En medio de un procedimiento por parte de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, perdió la vida un joven de 26 años que transportaba en una camioneta 100 kilos de cocaína. En este hecho, dos personas fueron capturadas, quienes al parecer eran cómplices del occiso. La persona fallecida fue identificada por las autoridades como Camilo Andrés Avendaño Gamboa, quien de acuerdo a las autoridades se movilizaba en una camioneta con 100 paquetes de cocaína. Gamboa inmediatamente fue trasladado a una clínica en Valledupar, en donde se produjo su deceso horas más tardes. Sí, este es un caso que prácticamente todo está en desarrollo. Esta mañana sí hubo un procedimiento donde, como a las 4 de la mañana, se ubica una camioneta con una sustancia de droga, creo que me están por confirmar la cantidad, pero sí llevan base de coca. Y la persona en el procedimiento, los uniformados en la reacción, hace un disparo. Y lastimosamente esta persona la tienen que trasladar al hospital y posteriormente fallece la persona ya. Entonces, ahí se da apertura de manera inmediata. Yo ya hablé con el fiscal esta mañana y se da apertura la investigación con el CTI para determinar las circunstancias del hecho. Y bueno, es un tema lamentable, pero realmente ahí se encontró y se incauta una sustancia importante. Creo que aproximadamente son 100 kilogramos de sustancia. Las dos personas capturadas en flagrancia responden a los nombres de Hamilton Tejada Córdoba, de 43 años, y Karen Dayana Chinchilla Sánchez, de 24 años. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como personas capturadas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes y dejados a disposición de las autoridades competentes. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.